¿Qué tal, Garfiel? ¡Vaya! ¡Los tres vamos a tener tanta diversión! Justo a tiempo para el campeonato internacional de patinaje sobre hielo. No me lo puedo perder. ¡Me aburro! ¡Mi pata! ¡Me rompí mi linda y delicudo patita! ¡Oh, Garfiel! ¿Serían tan amables de traerme un vaso con agua? Tengo la garganta seca. ¡Ay, ni siquiera está caliente! ¿Cómo voy a comer las galletas con leche fría? ¡Au! ¿A eso le llamas masaje? ¡Estás destrozando mis delicadas y peludas garras! ¡Intenta ser más delicado, perro! ¿Me darás mis galletas o qué? ¿Puedo comer un pedazo? ¿O qué? ¡Tú y Odie no se atreverían a tocarme! ¡No digan que no lo pidieron! Cuando se trata de comida parece que no tienes voluntad. Garfiel, ¿alguna vez dejas de comer? Sí, claro. ¿Seguro? Apuesto que no puedes pasar toda una hora sin comer nada. Si pierdes, serás mi esclavo personal por toda una semana. ¿Qué tal si me mantengo lejos de tu casa por todo un mes? Son las once en punto. ¡La apuesta termina a las doce! ¡Buena suerte! ¡Felicidades, Garfield! ¡Acabas de pasar el primer minuto! ¡No estás rindiéndote, ¿o sí? ¡Ja! Si tú lo dices. Te veo después. ¡Ah! ¡Garfield! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Ja! ¡Mira! ¡Ahí en la alfombra! Lástima que debo respetar la apuesta y quedarme fuera de tu casa por todo un mes. Podrías haberme ayudado con esta enorme, deliciosa paleta de chocolate. Están haciendo limpieza de primavera donde vivo y quise pasar el día contigo. ¿No te da gusto verme desenrollar la alfombra roja? ¿En serio? ¿Para mí? ¡No! Garfield, ¿así desenrollan la alfombra roja para recibir a alguien? Eso no fue muy amable de tu parte, Garfield. Tú no haces que uno se sienta bienvenido. ¿Sabes? Debería haber un lugar en tu casa para invitados como yo. Y creo que hoy será ese día. Yo fui. Estaba en la basura, justo donde me botaste. ¿Sabes, Garfield? Aunque parezca imposible, creo que cada día estoy más lindo. ¿No lo crees? De verdad soy el gatito más lindo de todo el mundo. ¿No lo crees? Quiero oír que lo digas. Di. Sí, Nermal. Eres el gatito más lindo de todo el mundo. Oye, dime, Garfield. ¿Cómo me veo hoy? Muy genial. O super, ultra, archi, recontra genial. Voy camino al más grande concurso de belleza felina que hayas visto. Garfield, ¿por qué me pintas de negro?